Apreciables amigos, nos encontramos en la oficina de Conecí en zona azul, al mercado izquierdo se encuentra Sergio Estudia, Zulia, el desempecimiento, la directora general, a la serie de tirados Sánchez, Mireia, Rélica y Rafael, que son el equipo compacto de este organismo, ejemplo estatal o emocional también, de cómo debe operar gobierno y empresario. Ya les hablaré más adelante de lo que he hecho, de la importancia de esto, pero hoy nos encontramos aquí con amigos, porque el bascala interetismo a través de su 23 años, que está en las cuestiones turísticas, en particular de Sinaloa, y muy enfáticamente en el sur de Sinaloa, monitorea a toda aquella institución, a toda aquella empresa, a todo el empresario, a toda aquella persona, que de una manera u otra interactúa con la actividad turística. Sí, pues no fue la excepción que estuviéramos observando a Conecí, y incluso los tuvimos un poco hasta cuestionando, pero ellos con una apertura que me gusta, de entusiasmo, que subieron, ¿cómo decimos? ¿cómo decimos? ¿cómo vamos a hablar? ¿qué tal? Nos, lejos de confrontar, integraron a las interactivas en mesa de trabajo, a las ciertas acciones, a la agenda regional, entre otras cosas, y nos llamó mucho la atención el proyecto, entre muchos que tienen, que es el fordor turístico de Sinaloa, del Sur de Sinaloa, en donde ellos han puesto ese énfasis en detonar la actividad turística de una manera integral, de una manera transversal, como le llaman hoy, no sé, está de boca el término transversal, que es correcto, pero bueno, que a través de, y aparte de otras acciones que tienen ellos, como son la mesa de turismo, a los imperios trabajan mucho en la sustentabilidad, la sustentabilidad, y pues todo eso a nosotros nos llevó a un sorprendimiento, primero un poquito sobre lo que está pasando por decir, que empezamos a estudiarlos, y hoy con satisfacción, que hemos decidido ser uno de los dos, tres, 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 uno, y que nos vamos a entregar la máxima distribución de autores que hay, ya le pido a las personas que se casan con la vida, que es turísticamente responsable, es el institutivo turísticamente responsable, su cual no se le torne a cualquier cosa, no se le torne a cualquier cosa, no se le torne a cualquier cosa, si no son muy pocas instituciones o cámaras que van a discutir, porque están ustedes comprometidos con la actividad turística de manera interna, eso es lo importante. ¿Qué quiere decir para nosotros que están internados de compromiso? Yo creo que por un lado, ellos amanecen mucho lo que nosotros llamamos la normótica, la normatividad, que para el común denominador es una cosa que nos supone el problema, que para ellos se está hecho muy bien, todo lo que es normatividad, todo lo que es legalidad, ellos nos ayudan directamente, y eso ayuda mucho al empresario, ayuda mucho a los municipios, ayuda mucho a los lugares directores, para que las cosas también en un sentido coordinante. nosotros somos más orgánicos, es decir, vamos a ver, se van a ver las cosas, empíricamente, y ahí se las nota, ellos ayudan a dar reforma a todo esto, y eso ha permitido, que hoy por el senador, y se le hace mejor, es que él, como el presidente, muy bonito, hace toda nuestra compañía, hace un ejemplo, y muchos vecinos que nosotros hacemos un ejemplo, por darles dos puntos más. y Corecibe está apoyando el municipio de San Ignacio el municipio de Rosario el municipio de Concordia que se ve en la forma como los habilitan los salen son unos videos que hasta el niño tengo entendido no tienen precedentes en la materia de promoción es un municipio de México por todo eso y más sería muy largo el problema es que nos honramos es que con mucho todo el equipo y que lo hagan extensivo a todos los municipios y que lo siga se los sentimos muy satisfechos muchas gracias muchas gracias este reconocimiento principalmente es para el equipo que es quien está interactuando en estas responsabilidades que tenemos la visión de pues quien es un señaló próspera y con carrera de vida a través de la competitividad y salud y sustentable esto es lo que hemos tratado de hacer en nuestro trabajo diario sobre todo en lo que tiene que ver con una proyección al lado del plazo tenemos la agenda regional estratégica hay 100 acciones estratégicas y varios de los temas que me trataste en esta introducción están plasmados ahí no es una visión propia de CODESIN sino es una visión de más de 200 participantes en ese ejercicio incluyó a la academia incluyó a funcionarios de gobierno incluyó a empresarios y a representantes de la sociedad civil en el caso particular del turismo pues si creemos que es un turismo indiviente un turismo que respete el medio ambiente un turismo que sea sustentable particularmente un turismo que lleve generación de empleos y desarrollo económico a la parte más apartada menos favorecida del sur de Senado me refiero a esos municipios alejados de la parte más importante de los turísticos actualmente creo que se va a dispersar eso ese beneficio más allá de las fronteras del municipio de Mazatán estamos hablando de San Ignacio de Concordia de Sunapi de Rosario hay mucho potencial ahí y creo que con esta pues con esta programa con este proyecto y que bueno que ustedes estén promoviendo mucho la parte también de los medios turísticos de esos municipios vamos a darle a esos municipios un beneficio directo pero también Mazatán se va a dar beneficiar indirectamente creo que y lo han dicho algunos empresarios que ya han estudiado el tema y que no han visto de cerca creo que al abrirle la puerta a los turistas y enseñarles a los turistas esa ventana de oportunidad que vienen en los municipios educados al año Mazatán podemos lograr que el 16 de un nuevo día más que Mazatán y que dejen una herramienta pública en su visita a estos municipios favorecidos para nosotros ha sido muy gratificante colaborar con Más que Más Interactión sobre todo por la apariencia y información que viene en el momento de Sandra que recorren que recorren prácticamente todos los días todo el sur tienen perfectamente indicados los atractivos de cada zona y como tú lo decías antes ahorita nuestra función y principal preocupación es impulsar este corredor en todo el sur sabemos que por la distancia los atractivos como mencionó el ingeniero Estudia se puede impulsar fácilmente como un solo destino turístico del sur hay que trabajar y que sea profesional para que tenga la certificación de servicios nacionales internacionales requeridos y posicionar al sur de saluda como destino turístico competitivo y sustentable es uno de nuestros proyectos prioritarios en la estrategia de turismo y lo hemos visto en cada reunión en los municipios como el turismo es una actividad transversal en todas las demás entidades económicas como ya la industria la pesca todo se puede integrar y ser parte de estos atractivos turísticos con la cualidad que viene ahí entonces pues que más que seguir trabajando en esto con fundamento pues a la reunión también en todo el equipo se ven pocos son pocos casi muchos es un reconocimiento que les quiero hacer tanto al presidente como al equipo es bastante lo que hacen pero sobre todo es muy importante para las economías no solamente de la ciudad sino integralmente y decirles a quienes me vayan a escuchar que es un hombre que no son muchas personas que busquen a través de sus municipios acercarse porque es una recomendación sana que estamos haciendo vienen bien por diferentes vienen tiempos nuevos tenemos que estar sumados a trabajar en equipo no irme otra y es lo que tenemos que tener nosotros que hacer trabajar bien con ustedes pero que se sumen tantas personas lo que sea posible por ejemplo hoy morí en un evento que estuvo ser un discurso algo del café y nos hacía traer algo de café en el sur de Sinaloa ya más adelante que practicaremos pero es esa parte que tenemos que ir sacando de todo nuestro territorio esto es un dirita que nos intercoge es bueno que está no de lo que no así que al alcance de la mano pero está al alcance de los deseos y de las posibilidades y todo que lo saquemos adelante nos agradecemos lo merece y que los visitan se parecen que te quedan y no voy a agregar algo más ¿Vale la pena nada más si te parecería comentar que esta integración de los talleres ha generado que ya se estén conformando consejos ciudadanos que malvejen protejan y giren la comunidad de todos estos proyectos en cada uno de los municipios nada más que estamos a la orden hay muchas cosas que se derivan de este proyecto en términos de su marco que globa muchos otros pequeños proyectos más siempre dispuestos a colaborar la crítica es constructiva nos ayuda a redirigir a veces nuestros objetivos y siempre la comunicación así franca pero por realidad como siempre sí nos ayuda a enriquecer nuestro punto de vista no solamente ustedes sino todas las demás personas a las que entrevistas creo que esto nos ayuda sin duda a sacar adelante y a modificar lo que no está funcionando esa agenda regional estratégica que es un mapa de ruta que tenemos siempre se sigue enriqueciendo por nuevas propuestas creo yo que en otros años no nos fijamos tanto en reteo porque sé que también tú eres impulsor de las regiones rurales del sur hay muchísima riqueza allí lo vuelvo a repetir no es posible que algunos de los municipios con tanta riqueza natural solamente contribuyan con el punto 22 17% del producto interno de Sinaloa somos 18 municipios en Sinaloa y todos deberían tener más o menos la misma capacidad de generar empleo digno empleo legal y sobre todo calidad de vida social muchas gracias muchas gracias nos vemos siguiendo más tarde gracias